Es un honor para San Carlos Sur que esté el gobernador del Club de Leones. Es un placer conocerlo también porque es la primera vez que tenemos este encuentro. La verdad que el Club de Leones es una institución muy comprometida con la comunidad, en el cual tenemos un diálogo directo con la presidenta también, que es muy comprometida con la institución. Así que, de mi parte, vuelvo a repetir, un gusto poder conocerlo y hacer este encuentro y que la Comuna de San Carlos Sur, por supuesto, siempre está a disposición del Club de Leones para poder seguir adelante. Nancy, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, comentanos quién nos visita en esta mañana. Bueno, esta mañana nos visita nuestro gobernador del distrito O2, León Carlos Chenone. Una visita que siempre se realiza a todos los clubes del distrito. Entonces, hoy, para nosotros, es nuestro gran día que el gobernador nos visita. Como gobernador, es la primera visita. Puede venirme otras veces más también. Y para hablar, visitar y interiorizarse, a ver cómo estamos, cómo trabajamos y qué es lo que podemos seguir haciendo. Muy bien. Carlos, un gusto recibirnos en San Carlos. Buenos días. Buen día. Muchas gracias. Como bien dijeron acá mis compañeras, es un placer estar en la comunidad de San Carlos Sur. Es la primera vez que vengo, no solamente al Club de Leones, sino la primera vez que vengo a esta ciudad. Siempre me quedaba en el centro, en San Carlos Centro. Y así que, bueno, estoy descubriendo un poco esto, interiorizándome. Y hay, bueno, hay leonas que ya conozco y hay otras que estoy viendo recién. Por supuesto que es muy grato visitar los clubes. Tengo en este momento el distrito 64 clubes. En seis provincias de Argentina, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. Y, bueno, este, como decía, hoy es el último punto que tengo de esta ruta. Ya me estoy volviendo a mi casa un rato, dos días, para acomodar la ropa y salgo otra vez en otra ruta, para no ir a Misiones. ¿Y cuál es el objetivo de estas visitas, justamente? Bueno, esto es interiorizarme de cómo están los clubes, ver las necesidades, los intereses que tienen las distintas instituciones guionísticas, ver qué proyectos tienen para este año y ver de qué forma también podemos colaborar desde la gobernación con estos proyectos. También ver e interesarme de cómo son las comunas, para ver también qué cosas necesitan o qué capacitación necesitan los leones. Y, bueno, intercambiar un poco de opiniones, ponernos de acuerdo en cómo va a ser el plan de acción a desarrollar en este periodo. Nuestro periodo va de principio de julio a fines de junio del próximo año. En estas recorridas por diferentes ciudades y pueblos, la inquietud o la necesidad que le transmite la gente de los distintos clubes, ¿se comparte o cada lugar tiene su particularidad? Bueno, hay cosas que son comunes, pero en general cada club es completamente distinto. Así como las comunidades son distintas, no solamente en su tamaño, sino en su composición, las culturas son diferentes. Y acá que tenemos este distrito tan amplio que va bien desde el norte hasta prácticamente la provincia de Buenos Aires, nosotros notamos muy bien cuando visitamos todas estas variantes que hay. Este es un club que seguramente tiende a ser más ordenado, porque estas comunidades son de este tipo. Después encontrás otros clubes en el norte que son un poquito más caóticos, pero de igual manera se trabaja con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y que es lo que tratamos de imponer ahora, porque venimos de dos años bastante complejos, por saber que la pandemia nos paró a todos, no solamente a las instituciones gubernamentales, sino a las ONG. Nos estuvo ahí bastante complicado. Y estamos en un periodo de despegue, por eso digo que tenemos que cambiar la actitud y ponernos rápido en un plan de acción urgente, porque las comunidades están necesitando, sean comunidades ricas como esta, como otras más pobres, pero todas están necesitando que los leones nos pongamos en actividad. ¿Hay diferentes ejes temáticos que tratan los leones, como ser, bueno, campañas de diabetes, medio ambiente, algo que en este año estén trabajando en particular? Sí, nosotros a nivel global tenemos cinco campañas, que son las que trabajamos siempre y que se repiten en todo el mundo. Pero paralelo a eso también tenés la problemática que son locales. Hay unas que son comunes a todo el distrito y hay otras que son particulares de cada comunidad. Entonces cada comunidad, ahora hay una cosa nueva, digamos, un leonismo que cada comunidad va a elegir para desarrollar también, no solo las campañas globales, sino una temática que solamente importe a esa localidad. Y bueno, acá eso tendrán que ver los leones de detectar qué es lo que está necesitando San Carlos Sur para abocarse a esa tarea. Y nosotros en particular desde el distrito, trabajamos todas las campañas, pero estamos haciendo mucho énfasis en la cuestión ambiental. Nosotros creemos que la cuestión ambiental, que antes era una cosa optativa, hoy es una agenda urgente, porque tenemos muchas complicaciones, problemas de catástrofe y sin ir más lejos, en el periodo pasado tuvimos muchos problemas en la provincia de Corrientes, de Misiones, Chaco, con los incendios. Y después, bueno, pasamos de los incendios, pasamos a mucha agua, después pasamos de las bajantes de los ríos. O sea, el tema ambiental está hoy siendo, sí, y siendo una cuestión muy urgente. Bueno, por eso tiene mucho que ver con el tema de esta gobernación. Y también del presidente internacional. El presidente internacional está poniendo mucho énfasis en la cuestión ambiental. Hoy en día las instituciones públicas enfrentan una situación, muchas de ellas, donde falta gente que se acerque a colaborar, gente solidaria. Ustedes sostienen la gente en el tiempo, el grupo que se suma. ¿Cuál sería ese fuerte que tiene el club y que ustedes pueden decir, esto nos fortalece y esto hace a que continuemos y nos andecamos en el tiempo, con el grupo humano que nos acompaña? Bueno, nosotros tenemos una razón de ser, que es el servicio. El servicio un poco nos compromete y nos contiene. Paralelo a eso, también el leonismo tiene otros ejes de trabajo. A nosotros nos sirven mucho las capacitaciones. Nosotros no solamente nos dedicamos a trabajar y a generar cosas, sino que nos vamos capacitando, tratamos de ser mejores personas, tenemos instrumentos y herramientas para hacerlo y, bueno, tratamos de trabajarla. También trabajamos mucho y más ahora lo vamos a hacer en las cuestiones de las interrelaciones, las relaciones personales, que es una de las cosas que se deterioraron mucho en estos años. Estamos trabajando, estamos recomponiendo el tejido, digamos, leonístico y justamente ahora estamos lanzando a todo el distrito una campaña que nosotros llamamos de valores compartidos. Gracias.